10 datos curiosos sobre el camaleón. Los camaleones son conocidos por su habilidad única para cambiar el color de su piel. Este fenómeno se debe a células especiales llamadas cromatóforos. Estas células contienen pigmentos que se expanden o contraen, permitiendo que los camaleones exhiban una amplia gama de colores para camuflarse, comunicarse y regular su temperatura. Aunque el cambio de color es una característica icónica de los camaleones, no lo hacen para mezclarse con su entorno. Su capacidad de camuflaje se utiliza principalmente para comunicarse con otros camaleones y expresar emociones. Por ejemplo, colores brillantes pueden indicar territorialidad o atracción sexual, mientras que colores oscuros pueden indicar estrés o miedo. La lengua del camaleón es otro aspecto fascinante. Puede ser tan larga como su cuerpo y se despliega rápidamente para atrapar a sus presas. Cuando un camaleón detecta un insecto, dispara su lengua de manera rápida y precisa, aprovechando la fuerza elástica presente en los músculos de su lengua para capturar a su presa en un abrir y cerrar de ojos. Los ojos de los camaleones son algo especial. Tienen la capacidad de moverse de manera independiente, lo que les permite tener una visión panorámica de 360 grados sin tener que mover la cabeza. Además, sus ojos pueden enfocarse y magnificar objetos, lo que les brinda una aguda visión para detectar presas o peligros. Algunas especies de camaleones tienen crestas y protuberancias en su cuerpo. Estas características anatómicas no solo los hacen lucir impresionantes, sino que también les ayudan a camuflarse y confundir a los depredadores. La forma y el tamaño de estas protuberancias pueden variar según la especie. Aunque los camaleones son famosos por vivir en árboles, no todos ellos lo hacen. Algunas especies se encuentran exclusivamente en el suelo, mientras que otras pueden trepar paredes o incluso vivir en arbustos. Su hábitat varía según la especie y su adaptación al entorno en el que vive. A diferencia de otros reptiles, los camaleones tienen pocos depredadores naturales debido a sus habilidades de camuflaje y su capacidad para confundir a los enemigos. Sin embargo, algunas aves depresan. Serpientes y mamíferos depredadores pueden cazar camaleones, aunque estos intentarán evitar el enfrentamiento al máximo. Contrariamente a la creencia popular, los camaleones no cambian de color exactamente para adaptarse a su entorno, sino más bien como respuesta a factores internos, como cambios en la temperatura, la humedad, las emociones y las condiciones de luz. Su capacidad para cambiar de color puede desempeñar un papel en la termorregulación y en la regulación del estrés. Los camaleones hembras son conocidos por ser capaces de almacenar esperma y utilizarlo para fertilizar sus huevos en un momento posterior. Esta capacidad les permite reproducirse incluso si no encuentran un compañero con quien aparearse en el momento adecuado. Algunas especies de camaleones tienen la asombrosa habilidad de inflar y desinflar su cuerpo cuando se sienten amenazados. Esto los hace parecer más grandes y aterradores para los posibles depredadores, y es una táctica de defensa impresionante que puede disuadir a los atacantes. Y eso sería todo por el vídeo de hoy, si quieren que hable de algún otro animal que les interese, por favor escribanlo en los comentarios, conmigo hasta aquí, adiós.